... ...este colegio es un colegio lleno de sueños... ...de sueños cumplidos que pueblan un árbol... ...el árbol de los sueños del Centro Público Andalucía... ...en el polígono sur de Sevilla. "...un sueño que se cumple, lo escribimos en una hoja... ...y esa hoja, pues se incorpora al árbol de los sueños... ...y nuestra idea es que el árbol sea un árbol frondoso... ...y que esté siempre lleno de vida". Sueños soñados en comunidad... ...entre padres e hijos, profesores y alumnos... ...entre voluntarios que quieren devolver... ...a esta zona degradada de Sevilla su derecho a soñar... ...y sobre todo, a cumplir sus sueños. "...un 60-70% se consiguen en el año". Este es uno de los 15 centros educativos... ...protagonistas del documental Un Barrio que Educa... ...elaborado por la oficina de la comisionada... ...para el Polígono Sur de Sevilla... ...que pretende mostrar las buenas prácticas educativas... ...de estos colegios. "...el Polígono Sur en el imaginario de la ciudad de Sevilla... ...tiene sólo tintes negativos... ...sólo conocido por sus problemas, por sus riesgos... ...pero no es conocido por sus fortalezas... ...y una de las fortalezas importantes de Polígono Sur... ...es el trabajo educativo que se está haciendo en él". "...cuando comenzamos con el proyecto... ...podíamos andar en una media de asentismo escolar... ...de un 40% más o menos ¿no?... ...y ahora mismo la tasa de asentismo está en un 12%... ...que no que estemos conformes". Es el resultado casi una década después... ...el resultado de abrir el centro a las familias... ...de superar perjuicios de un lado y del otro... ...para lograr que, al final... ...los sueños traspasen las fronteras del centro. "...esa evolución es muy significativa... ...porque es como las familias... ...piensan que lo que se hace desde el cole... ...sí puede transformar también, no solamente dentro... ...sino fuera, esa vinculación de escuela a barrio... ...barrio a escuela". "...porque al fin y al cabo lo que pretendemos... ...es que todos los niños sean iguales... ...y que reciban la misma educación... ...una educación de calidad". Niños con sueños, con sueños de futuro... ...que la educación ayudará a convertir en realidad.